Escuchamos perfectamente, don Alberto. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Comandante de la tropa del tour. Deme 30 segundos que tengo que poner la autograbación, ¿sí? Da la bienvenida tú mientras tanto y yo después doy lo otro, doctor. Ya vuelvo. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Tenemos por aquí como invitado especial esta noche a don Alberto Franceschi. La casa se viste de lujo porque tenemos al República Mayor con nosotros. Esa vaina que siempre... ¿Eso quién inventó esa vaina República Mayor? Yo creo que eso salió una vez de una conversación en donde estaba usted mismo precisamente. Eso tiene un mal presente. A mí me cayó muy mal la primera vez que yo no escuché. Bueno, ojalá... Porque... Ojalá... Se me parecía... Se me parecía como aquello del Maestro Mayor. Y entonces... Siempre... Siempre lo retrasé de entrada. No, no, pero eso tiene varios precedentes horrendos. Había un loco de atar que se llamaba a sí mismo el Guarimbero Mayor. Entonces... Uy, no, échame esa vaina mía que yo tenga algún parentesco con ese tipo de personajes. Te odio. Yo creo que estamos hablando del mismo Maestro Mayor, ¿verdad? A lo mejor. Creo que él tenía dos eurónimos de esos también. Siempre se hacía el mayor, pues. Mayor, Maestro Mayor, Guarimbero Mayor y... Ustedes saben, ¿no? Pero... Pero bueno. Tendremos a... Una relevante figura de la política nacional venezolana. Un hombre de dilatada trayectoria. De reconocida honestidad. De reconocimiento internacional y venezolano también. En nuestro territorio. Con don Alberto Franceschi. La verdad es que siempre es un gusto tenerlo con nosotros. Y hoy vamos a estar abiertos a... Preguntas. Preguntas de todos ustedes. Para que entonces podamos escuchar de primera mano cuáles son las opiniones y cuál es la visualización que tiene de la situación actual don Alberto Franceschi. Así que comenzaremos a dar la palabra en la misma medida en que Joana Montenegro regrese, que está haciendo algunos detalles técnicos. Y pues le damos la bienvenida a Alberto Franceschi. Don Alberto. Mira, te propongo que si uno quiere hablar, habla inicialmente. Después entonces regularizamos la cuenta con mayor audiencia. Sí, sí. Perfecto. Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso. Vamos a hacer... Vamos a tener hoy un esquema libre. Para que todo el mundo hable y se exprese y pregunte todo lo que ellos quieran. Ya hay varios que tienen por allí el micrófono abierto, de manera de que siéntanse libres de pedir la palabra y comenzamos. Así es. Muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Que Dios los bendiga. Nosotros aquí en esta casa, pues obviamente sí compartimos algunas reglas porque es importante de verdad que mantengamos el respeto y todas las invéresis de lo que es una tertulia. Entonces le vamos a pedir encarecidamente que sean amables y educados, que la palabra la pueden pedir en el momento que soliciten ser hablantes. Entonces le pedimos encarecidamente a las personas que quieran preguntarle lo que deseen al doctor Franceschi, le den clic al micrófono justamente porque lamentablemente no podemos invitar a nadie a ser hablantes si ustedes no hacen eso. La plataforma nos lo limita, no entendemos nunca por qué. Por eso es que les pedimos que hagan ese recurso de, valga la redundancia, de pedir la palabra. Cuando una persona esté hablando, bien sea el doctor Franceschi o una persona que esté interviniendo en haciéndole la pregunta, opinión o compartir algo, por favor, los otros mantengamos el micrófono en silencio para que no se interrumpa la persona que está hablando. Como tampoco, como tienen el derecho a ser hablantes, no interrumpan mientras que una persona esté justamente con el derecho de palabra. Por los momentos no voy a poner, porque todavía no hay gran cantidad de asistentes, pero siempre nosotros hablamos de unos máximos minutos, de tres minutos de participación, si es que tenemos una lista larga en personas que quieran ser hablantes y participar durante el espacio. Porque queremos que la gran mayoría de personas tengan la oportunidad de participar, ¿ok? Por eso es que les pedamos que sean claros y concisos, que esperen su turno. Lo más importante, y yo sé, siempre nos ha caracterizado en todos los espacios, de que aquí se aportan ideas, criterios válidos y coherentes. Y también les pedimos que para que vayan llegando también más personas, compartan este espacio, ahí hay un clic donde ustedes le pueden dar para que vayan invitando justamente a más y más personas en esta tertulia. Con esto le damos la bienvenida nuevamente a todos y empezamos justamente con la primera persona que pidió la palabra que es resistencia radical. Así que tienes la palabra. Resistencia, ¿nos escuchas? Resistencia radical es ella nesco. Nos escuchas porque tienes la palabra. Doctor Álvaro, no sé si hablas tú, a ver si te escucha a ti, porque no sé si me está escuchando. No se escucha. No se escucha, no se le escucha reacción por aquí a resistencia radical y nos solicitó la palabra llegando. Solamente llegando solicitó la palabra, cosa que me hace pensar que tenía alguna mala intención de preguntar. Si hay alguna otra frase. No, todavía no tenemos nada de eso. Pero bueno, vamos a echar la pelota a correr. Don Alberto, yo creo que a todos los que vivimos en Estados Unidos, nos está cada día, nos están abrazando una circunstancia que nos hacen creer o nos hacen... Doctor Álvaro, se te fue el audio. Pero Dios mío, que vayan tan accidentadas esto. Aló, ¿me escuchan? Doctor. Aló, ¿me escuchan? Aló. Se había ido. Vuelve a empezar. ¿Hasta dónde estábamos? Bueno, ok. Sí, aquí estoy. Aló. Ajá. Don Alberto. A ver. Joe Biden cumplió ya un año en la presidencia. Un año de desacierto. Un año de pérdida de control en las políticas internacionales. Un año de desbarajuste en las políticas económicas. La inflación está disfrazada, está disparada. La cadena de comercialización, que es lo que han tratado de excusar, no está funcionando. Es por eso que entonces ahora vamos a los supermercados y no conseguimos todo lo que queremos. Todavía no podemos hablar de escasez, pero ya estamos hablando de que hay menos productos y menos variedad de lo que andamos buscando. La inseguridad se ha disparado. Se ha ido polarizando cada vez más la situación económica, la situación social en los Estados Unidos. ¿Usted cómo siente usted que vamos? ¿En qué dirección vamos? ¿Hacia dónde cree usted que podemos llegar? Porque esto se me va apareciendo cada día a los inicios de una Venezuela que siempre nos negamos a decir que Estados Unidos es Estados Unidos. Pero así hemos comenzado. Así han comenzado varios países. Y yo que ahora estoy en los Estados Unidos, de verdad, me angustia un poco sentir que la situación no está bien. No está bien y siento que no vamos por buen camino. ¿Cuál es su opinión acerca de eso? Mi opinión es que falta mucho trecho para llegar a alguna primera conclusión de dónde exactamente estamos. Porque esto puede ser una crisis pasajera o unos aspectos en crisis pasajeros producto de que recién salimos de una pandemia y de los efectos de esa pandemia. Y hay sobre todo una cosa peor que la pandemia, que es un cambio de administración tan brusco como inesperado y sobre todo como troculento. Pero cambiar a Trump por este hombre, por Biden, es un cambio drástico, ¿no? Y en definitiva todo se ha trastornado en base a que hay muchas expectativas frustradas y sobre todo hay un sentimiento general de la población de que algo empezó a estar mal en su propio país. Y ahora, estamos muy lejos de que esto se parezca a algún otro. Estamos hablando de una potencia de primer orden mundial con un mercado interno y una base industrial tecnológica, una estructura de consumo, un acceso al consumo de nueve décimas partes de la población al consumo más desaforado casi en sus dos terceras partes. Y un tercio de la población vive en niveles de saturación completa de toda clase de comodidades. Bueno, entonces comparar esto con una economía que sea dos o trescientas veces menor, como son el caso de esa economía nuestra que entran en colapso, pues no tiene ningún propósito. De manera que yo esperaría un poco más a que si es cierto que va a empezar una etapa recesiva en la economía, y si es cierto que va a empezar una verdadera inflación desbocada, bueno, habría que ver mayores índices de la descomposición del cuadro económico, porque hay un ciclo de negocio que sigue todavía en auge en materia de la bolsa de valores. O sea, no hay crisis bancarias a la vista, no hay contracción del crédito importante, las tasas de interés siguen siendo de una ínfima, digamos, correspondencia para el conjunto de otros números. ¿De qué estamos hablando? ¿De tasas de ahorro? ¿O tasas de, cómo se llama? De pagos por crédito que no van más allá de uno, dos o tres por ciento. ¿De qué estamos hablando? De una economía demasiado fuerte todavía como para llegar a una conclusión distinta. De manera que yo no vería nada distinto a factores de crisis política que sí comenzaron y el elemento social más bien está ligado al surgimiento de nuevos actores, como por ejemplo los segmentos de estados muy afectados por la crisis. Por ejemplo, el caso de Nueva York, con la cantidad de muertos que hubo allí, etcétera, y donde se desató una crisis poderosa, con un pasivo social importante, igual California. Son ciudades bajo dirección de los demócratas que dejaron podrir un sector social, pero aún en esa ciudad y en esos estados estamos hablando de un segmento muy minoritario de la población. O de estados donde hubo además un factor de descomposición de las instituciones, como allá en la ciudad de, ¿cómo se llama esto? Allá en el occidente, en el estado de Washington, ¿no? Donde, bueno, una administración también demócrata, chantajeada por los grupos del Black Lives Matter y Antifa, etcétera, pidiendo la eliminación de las policías, bueno, llevó a aquellas ciudades a caos en materia de seguridad. Bueno, estamos todavía muy lejos de los cuadros que se conocen, de los aspectos que cobra economías en quiebra o ciudades en plena ingobernabilidad. Este, el AMPA no es todavía un fenómeno importante. Sí preocupa que hay índices que empiezan a ser preocupantes en varias ciudades, de una cantidad de hurtos y robos que no se hacían, luchas de banda. Pero sí hay precedentes de este tipo de problemas. Usted se va a los años 60, cuando estábamos chiquitos, y en los años 60 había, chico, la ola de violencia negra, por ejemplo, que implicaba, chico, arrasar con los barrios populares, que los quemaban ellos mismos. Había una lucha implacable de factores del AMPA que daban lugar a muchas, muchas víctimas. ¿De dónde viene un millón y pico de presos que hay en los Estados Unidos? Viene de unas infracciones masivas, por no hablarle de la etapa políticamente más compleja que tuvo Estados Unidos, que fue la lucha antiguerra. O sea, fenómenos de violencia política masiva y de rechazo de la gente a la administración demócrata o republicana, porque agarró a todo el periodo de Johnson, a todo el periodo de Nixon, y fueron manifestaciones y violencia de todas clases para detener la guerra de Vietnam. Y bueno, después eso se fue calmando y hay esporádicas resurgimientos de esos temas de política contra las políticas guerreristas del Estado americano. Pero yo diría que en general no hay materia que podamos decir es mucho más grave que antes ni nada por el estilo. Estamos en un paréntesis, es un año de un gobierno improvisado y pirata, estamos a un año de unas elecciones que todavía el bando opositor, el que es el del señor Trump, sigue diciendo que se le hizo fraude, bueno, son cosas mayores, pero no han estallado, por la sencilla razón de que toda la clase política en su conjunto canaliza el grueso de sus debates a través de las instituciones normales. Sí, el Senado americano es una caricatura que hubo hace 20 o 30 años, pero hubo también en el pasado luchas políticas importantes en el Senado norteamericano y en la Cámara de Representantes. Entonces, no nos extrañe que suba de volumen algunos de estos factores de crisis, sea la delincuencia, sea la insurgencia, digamos. Pero fíjese usted, en las ciudades, por ejemplo, lo del Black Lives Matter y lo del Antifa, la violencia racial disminuyó abruptamente cuando el Partido Demócrata asumió el poder, lo que significa que era una lucha manipulada por el Partido Demócrata para tratar de horadar o de arrinconar la imagen de Trump. De forma tal que, no sé, yo esperaría todavía algunos meses para ver si la inflación sigue aumentando, si el fenómeno de la escasez se hace estructural y no lo que es hasta ahora ocasional y pasajero por la consecuencia de la reestructuración de la economía. No se olvide usted, por ejemplo, que, amigo Álvaro, que la cantidad de importaciones que se hacían de China eran apabullantes y ahora esas importaciones han disminuido por una deliberada posición de impedir que China arrope todos los intercicios de la vida social y económica de los Estados Unidos. De manera que esas distorsiones creadas por opciones políticas y comerciales que se han tomado toman un tiempo para, digamos, generar unos nuevos equilibrios. Yo creo que vienen nuevos equilibrios y lo que sí es de temer es que Estados Unidos, a nivel global, sucumba a una pendiente de pérdida de autoridad internacional y de que empiece todo el mundo a animarse a montarle teatros de guerra parcial en los Estados Unidos. Felizmente, esto contradice la opinión fácil de mucha gente, felizmente hay potencia que, como China y Rusia, no están en una desbocada búsqueda de conflictos y que más bien lo que tratan es de mantener el estatus quo mundial. Eso no evita que hayan factores de crisis y elementos, pero hasta ahora bajo control. No hay, por ejemplo, un desatarse de guerras en todas partes. En los años 70, 80 y 90 hubo más factores de crisis, incluso en los años 2000 hubo más factores de crisis isbélica en muchos países y no por ello se tenía el ambiente de incertidumbre que hay ahora. El Estado norteamericano, bajo la dirección de Obama, resolvió liquidar el Estado libio, y antes habían liquidado el Estado iraquí de Hussein y se animaron a hacer toda clase de incursiones armadas en todo el sudeste de Perón, ahí en Afganistán, y 20 años tenían en Afganistán. De esa guerra sale, de la peor manera posible, es cierto, pero no hay una manera, digamos, nítida de comparar esta etapa como peor que las anteriores. No sé, más que responderle, yo lo que hago es tratar de situarme en el devenir de muchos de estos temas que están en plena evolución y que no podemos decir que haya unas características definidas de esta nueva situación. Les oigo. Así es. Miren, en la lista tenemos para este momento como siguiente persona que va a participar el señor Víctor Navas, luego la señora María Tomasa y el señor Manuel Núñez. Tenemos esto en la lista. Les recordamos a las personas que quieran participar, nos deben solicitar por el micrófono ser hablantes, ok, para seguirlos anotando en esta lista. Quiero darle, bueno, hace rato le informo al doctor Franceschi y al doctor Álvaro que había ingresado Fernando Godo, al cual quería saludar. No solamente, también quiero mandarle un cordial y estimoso saludo a De Adaluz, que es República de Adaluz, y obviamente con mucho cariño al señor Manuel Núñez que nos acompaña el día de hoy. Así que démosle la palabra al señor Víctor Navas. Víctor, ¿nos escuchas? ¿Tienes la palabra? ¿Y entonces? Bueno, si Víctor no nos escucha, entonces le damos la palabra a la señora María Tomasa. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Saludos para todos. Bueno, a veces hay que explicar que hay que darle, a veces hay gente nueva que no sabe cómo es la plata, esta space. Hay que dar el microfonito. Bueno, tengo dos preguntas para el señor Franceschi. Una es con respecto a qué opinión tiene él sobre estos diversos movimientos, grupos de pensamientos, libertarios, de derecha, conservadores, que se están formando dentro y fuera de Venezuela, mejor dicho, casi todos fuera de Venezuela. ¿Qué opinión tiene al respecto? Y si cree que se puede lograr una unificación de pensamiento. Bueno, no que todos piensen lo mismo, ¿no? Pero sí de puntos acordes para que se logre hacer algo, se logre llevar a cabo algo, alguna acción, sea cual sea, ¿no? Bueno, y la otra es con respecto a lo que he leído, que de verdad desconocido el tema de las supuestas bases de Rusia, de los rusos aquí en Venezuela. Yo digo, bueno, si aquí hay, esto está invadido de árabes, de los mismos cubanos. Es decir, ¿qué tan mal es que los rusos estén aquí? Aparte, seguramente deben estar robando. Gracias. Bueno, vamos por parte. Mira, el solo tema de la derecha, el surgimiento de todo este grupo, amiga, ya es un tema bastante exhaustivo de tratarlo, porque es una especie de nuevo mapa político que se está abriendo a nivel mundial con la quiebra histórica de la llamada izquierda, corrompida hasta los tuétanos, haciendo gobiernos autoritarios y muy piratas, llevando a crisis económicas y sociales allí donde llegue. Anótenlo, la próxima crisis espantosa que le viene a algún país de América Hispánica es Chile, donde está ese piazo loco que ganó del Partido Comunista. Y la gente anda, yo no sé cuánto manipulada y cuánto de verdad surgida de la voluntad popular han llevado a gobiernos como este loco de sombrero luminoso allí en Perú. Pues se explica lo de Bolivia. Evo había administrado 15 años, no sé cuántos años, el país. Había mantenido el capitalismo, a diferencia del loco Chávez, que emparrandó a todo el mundo en una repartidera de real y en una estatización de la economía que terminó por reventar Bolivia, de reventar Venezuela. En Bolivia no, Bolivia mantuvo solo la nacionalización de las minas, sobre todo del gas, y entonces logró sobrellevar una economía bastante capitalista, digamos, con un aditivo bastante criminal que era la exportación masiva de la hoja de coca, etc., para los laboratorios colombianos y mexicanos. Entonces, bueno, Bolivia conoció una dictadura de Evo, pero también una economía donde habían respiraderos importantes, lo que no había en Venezuela. Y ese Arce que ganó las elecciones porque habían sacado a Evo y vuelve por las elecciones, ese señor Arce era el ministro de Economía de Evo, de manera que no se puede decir que Bolivia vaya a tener un destino igual o peor que el de Venezuela, donde, Dios mío, acabaron con nuestra nación. Ahora bien, entonces, en medio de esas, no puedo entrar a considerar cada uno de los escenarios porque si no, me he evado la pregunta. La pregunta en concreto es sobre los movimientos de derecha. A medida que se hunde la izquierda con experiencias realmente piratas de gobierno, o con esta cultura absolutamente del desparpajo relativista, me explico, de toda esta especie de insurgencia en la vida política, de toda clase de minoría, que está agitando sus derechos que deben prevalecer sobre los demás, feminazis, homosexuales, qué sé yo, todo lo que hace a estas ideologías de género, tratando de enterrar aspectos fundamentales de la sociedad tradicional, basada en la familia. Toda esta insurgencia de estos grupos, que es la nueva manera de ser izquierdista, que está en los códigos de esta versión del marxismo cultural, que, caramba, yo que conocí el marxismo, creo que era mucho más, era mucho más serio que esta torta que a nombre del marxismo han ido extroyectando, exponiendo los cultores del feminismo, del animalismo, de los maniáticos del clima, inventando esa nueva religión del clima. Eso ya basta con ese solo disparate para echar a perder toda una vida civilizada de un país, porque son militantes. El problema, la obsesión de todo ese grupo es la rochera, la desintegración del tejido social. Y lo logran, lo logran, los nacionalismos exacerbados. A España la tienen acosada y la pueden hacer estallar. España puede quedar la mitad de ella en cuestión de ocho o diez años si siguen estas plagas, metiéndose con los fundamentos mismos de la sociedad española. Pues bien, Colombia no sabemos dónde va. Si gana el tal Petro, ay Dios mío. Bueno, Perú, eso va a ser una crisis completa y total. En más de uno de estos países vamos a conocer las guerras civiles. felizmente en México se canalizó todo por este viejito de Bagogo y de López Obrador que, bueno, mientras él tenga su gran acuerdo comercial, industrial con los Estados Unidos, puede depararle a los mexicanos la continuación de un modelo bastante dependiente y apéndice del sistema económico yanqui. y los 30, 40 millones de emigrados que mandan su remesa más la conversión de algunas sociedades como Monterrey, León, Guanajuato, etcétera, en grandes plataformas o Mexicali, plataformas de exportación hacia la propia economía norteamericana con una alta tasa de empleo más que los que no se emplean allá, vienen los de Estados Unidos y mandan dinero a la economía mexicana. Bueno, eso no hay, no, no hay chiardista que pueda acabar con esa, con esa estructura bastante sólida de conveniencias mutuas entre México y los Estados Unidos. Por eso hasta ha resultado ser un defensor de un liderazgo de Estados Unidos en el continente. No sé si ustedes escucharon esto del señor López Obrador. Al mismo tiempo es el hipócrita y el alcahuete de siempre que invita al zángano este cubano y al zángano maduro los par de locos esos a hablar a nombre de nuestros países humillados y entonces monta otra vez su celaca aquella varilla que montó Chávez para darle la presidencia a Raúl Castro. Él en política internacional como no le cuesta nada puede pisotear nuestros cadáveres a nombre de una neutralidad mexicana etcétera, etcétera. Pero ese es el mejorcito. Bueno, pero habrá los habrá los del sombrero luminoso ahí Castillo de Perú o del loquito este de Chile que Dios mío ojalá Chile evite lo peor por no hablar del de Colombia donde si ganara Petro Dios mío para mí que habría una guerra civil en Colombia. Bueno, entonces en medio de ese cuadro de desconcierto completo por el surgimiento de esas izquierdas que no resuelven nada y empeoran todo ha surgido este espectro pues de organizaciones de derechas de distintas tonalidades gente muy seria estructurada con un mensaje claro como el del señor Katz de Chile bueno, o fue vetado o fue digamos arrinconado por un fenómeno tan importante como la derecha que conoce usted o que menciona que es la derecha cobarde el tipo de liderazgo como el de la MUT como el del señor Piñera como más de uno de los uribistas o sustitutos del uribismo que el señor Duque para ir sin rodeos o sea esa derecha cobarde que se queda a mitad de camino parece ser entonces que es una modalidad de dirección política bastante problemática para muchas naciones y frente a esa derecha cobarde todas hijas legítimas del partido popular de Rajoy en España o de lo que significa la MUT de Venezuela o de lo que significa Piñera en Chile no se olvide usted que ellos echan un tirito para acá y cinco tiros a favor de aquel otro campo entonces la derechita cobarde en Argentina por ejemplo usted tiene a la señora Kirchner allí y al señor que ahora sustituye que es el presidente y ella la vicepresidenta pero la que mande es ella bueno ese cuadro del peronismo que insurge en Argentina para tratar de evitar que se vaya a una polarización social mayor esa ese cuadro va a vivirse en varios países y la derecha entonces es variopinta la derecha derecha auténtica porque se debate en dos grandes troncos dos grandes digamos matrices que son la derecha liberal y la derecha conservadora entre los conservadores hay pocas manifestaciones felizmente podía ejemplificarse el caso del señor Katz en Chile que era una persona de derecha conservadora partidaria en algunos aspectos fundamentales en la economía en favorecer el como se llama el el liberalismo económico o sea la reducción de impuestos etc felizmente hay esas mezclas también pero además de esos fenómenos de derecha clásica hay una especie de no sé se parece a la izquierda por lo irreverente que resulta pero hay todo un frente de de derechistas ultraliberales llamados así o los de las corrientes estas libertarias y ultimatistas no se llama anarquistas del anarcocapitalismo etc esos tienen más bien una matriz más bien norteamericana de donde el espacio más más racional lo constituye los llamados minarquistas es decir que van a fondo contra el parasitismo estatal y sostienen sin embargo que el estado debe tener una función reguladora a favor del ciudadano y de las instituciones republicanas y tratar de impedir la que lleguen a a seguir dominando que sigan dominando las ideas del estatismo y de y del izquierdismo este locoide que lleva nuestras economías nuestras sociedades a un callejón sin salida bueno fenómenos como el tipo mi ley por ejemplo en argentina él es minarquista es decir una persona que estando contra el parasitismo extremo del estado argentino que es un parasitismo clientelar típico del peronismo en su peor versión que fuera de la kirchner sin embargo bueno el amigo mi ley propone una eliminación del banco central una disminución del estado drástica pero aún así como es minarquista dice él como aún conserva el estado una propuesta doctora o rectora bueno aún estará por ver por si él puede lograr llegar al poder con esa visión pero más allá de lo de mi ley hay factores aún más radicales que proponen entonces la eliminación del estado e ir a la economía estrictamente libre de la anarquía del anarcocapitalismo ya ahí si yo no me meto porque sencillamente no hay una propuesta de tipo coherente a nuestra a nuestros ojos que son las que se encarnen en una disminución del rol del estado en la economía pero donde haya estado porque sin los estados mis amigos no hay nación viable sin la sin una sin su estructuración jurídica detrás de un estado este bueno es muy difícil por lo menos en esta época de la humanidad pensar en que sea viable cualquier sociedad de manera tal que bueno la unidad pero unidad en torno a qué a las ideas de la derecha conservadora los ultra los ultra estos modernistas liberales a ultranza del anarcocapitalismo etcétera no van a estar de acuerdo ellos son partidarios de bueno de la anarquía de la anarquía de que se vaya a sociedades estrictamente libres de no sujeta a ninguna a ninguna norma de estado ese es el idealismo son corrientes idealistas en realidad bueno entonces habrá que esperar que se sedimente un poco para ver dónde estamos por ejemplo y hay la confusión también de que en la derecha digamos que podíamos estimar más seria es muy difícil ubicarse internacionalmente una corriente como la de Katz yo no le conozco digamos una una definición sobre muchas otras realidades políticas en líneas generales compartía su visión sobre Chile pero en el caso de Vox por ejemplo que es la corriente con la que nos sentimos más afines en Vox todavía donde respaldamos de manera irrestricta todo su programa y su acción política en España yo quiero confesarles con absoluta sinceridad que yo no comparto la visión de conjunto que tiene Vox sobre la derecha a nivel internacional porque no sé si por ausencia de estudio por no decir ignorancia por ejemplo ellos tienden a hacer a hacer vida común con factores de la MUD o a hacer de Guaidó una figura que merecía la pena recibir y bueno había la explicación de que Guaidó no lo recibía el gobierno entonces ellos podían todavía simular pero después van Leopoldito y lo reciben y entonces María Corina es más o menos la ídolo de la gente del partido Vox bueno magnífico les deseo les deseo suerte en esos contactos internacionales sobre todo porque no hay ninguna organización que nos ponga a defender incondicionalmente todas las opiniones de los amigos de Vox si lamenté por ejemplo que hubiera un nuevo evento de denuncia de la dictadura chavista y de desmontaje después de toda la estafa del chavismo y el organizador que organizaba con Vox esa propuesta de discusión era el señor Miguel Otero Castillo del Nacional el que nos trajo a Chávez a la presidencia y como uno tiene la manía de mantener viva la memoria bueno yo creo que los amigos de Vox no han estudiado suficiente a Venezuela y su oposición como para andar digamos hermanados en una causa tan complicada con nosotros porque la causa nuestra es algo complicada es una idoneidad y una honradez política a toda prueba que los incluya ellos como portavoces nuestros en España y los apoyamos de manera irrestricta en España pero cuando sacan la nariz y se meten a estas experiencias equívocas hacia Venezuela por ejemplo yo tengo el deber de decirle que bueno yo no comparto esa política bien como usted ve eso es un poco complicado si vamos a cada una de las facciones cada uno de los segmentos de esa de esa derecha que es lo que quiere decir nosotros somos de Vox de España pero Vox opinando sobre Venezuela no tenemos nada que ver por ejemplo vea usted lo complicado que es esa pregunta que usted ha hecho adelante con otra muchísimas gracias doctor les voy a recordar cómo va la lista en este momento ahorita tiene la palabra el señor Manuel Núñez luego Ruth luego News Watchers luego el señor Jean Paul luego Selvin Pérez ahí vamos recuerden que si desean las personas que nos están escuchando tomar la palabra nos tienen que pedir micrófono porque la plataforma nos tiene eso limitado señor Manuel Núñez bienvenido y muchísimas gracias porque nos acompaña el día de hoy gracias a ti Johanna y muchos saludos al don Alberto y al resto de la participación a todos los que participan a don Álvaro y a todos pero con la pregunta que hizo la señora María Tomasa hubo una o sea aclaró mucho de lo que quería decir o mucho de lo que quería preguntar pero me quedo con solo un pensamiento don Alberto y me gustaría su opinión al respecto con este tema de de la geopolítica rusa Ucrania con el tema de el lo que está ocurriendo con Venezuela Cuba con estas supuestas bases que están tramándose y que están apuntando hacia Colombia con Iván Duque siendo jugando a un a un no sé jugando política muy como muy muy cálida no fuerte este que le queda Venezuela que puede hacer Venezuela en estos momentos que no sea estar haciendo cosas como las que estamos haciendo nosotros aquí que otra cosa se puede hacer qué podemos nosotros los venezolanos gritar al mundo y decirles aquí hay un grupo diferente aquí hay un grupo que se llama repúblicos que tiene una base de derecha fuerte muy conservadora que queremos ser partícipes del futuro político de esta nueva Venezuela que queremos que que comience ya a surgir pero lamentablemente tenemos una tranca muy grande que se llama Maduro y la mud y toda la falsa oposición y todo lo que ya sabemos e inclusive tomando en cuenta que para hacer para poder hacer cualquier esfuerzo se necesita poder económico y sabemos que el poder económico ahorita quien lo detente en sus manos quien lo tiene en sus manos es obviamente Maduro pero también la oposición falsa por medio de todos estos de estas posiciones que se están tomando en circo por lo menos y con otras fuentes de financiamiento que les están dando mucha vida y que les están dando mucha fuerza ¿cómo podemos nosotros olvidándonos del resto de lo que pasa en el mundo olvidándonos de España de Chile de Perú de Argentina de todo ¿qué podemos hacer nosotros por Venezuela para Venezuela y por los venezolanos? eso es mi me gustaría escuchar su su posición don Alberto bueno el problema es que cada una de estas preguntas dios dios esto es para largo usted es tan consciente que aquí nos agarra la madrugada si seguimos respondiendo todas estas cosas que quiere bueno por lo menos vamos a tratar don Alberto fíjate fíjate ya de conflicto todos estos todos estos países de presencia militar norteamericana y europea en la OTAN y quieren hacerlo también en Ucrania y Ucrania es una de esas especies de consecuencias todavía de lo que fue la caída de la Unión Soviética Ucrania 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 pero es una sociedad convulsionada además por la crisis económica y a la que por favor dios mío si se le meten los factores militares de las grandes potencias ahí no va a quedar un ladrillo sobre otro en esa pobre en esa pobre nación entonces mientras tanto hacen todas estas manifestaciones que el otro estira que el otro escoge y entonces se mete maduro para ver cómo logra un lugar bajo el sol es inútil Venezuela no tiene nada que ver con ese lío ucraniano los cubanos son los directivos de este estado venezolano y los cubanos vienen actuando hace veintipico de años a nombre de los intereses rusos y son una clientela una colonia rusa aunque haya cambiado el régimen político y no sea igual el comunismo ruso soviético ante al capitalismo ruso actual yo creo que tenemos mucho más cosas en común de los que la gente cree con lo que son los intereses del imperio ruso pero nosotros quedamos bajo el alero yanqui y los yanquis son enemigos de los rusos entonces nosotros se supone que somos enemigos de Putin pero ya va y por qué el imperio ruso tiene intereses propios es un imperio terrestre en Asia y en Europa no tiene interés en Venezuela y si tiene es en comerciar las mismas cosas que nosotros comerciamos minerales y petróleo entonces de manera que que puede hacernos coincidir a que Rusia se meta en este lío de apoyar con armas y le venden armas quien se las compra y la chatarra rusa bueno la compramos y masivamente y le debemos cuatro o cinco mil millones de dólares todavía entonces esa es la única influencia real de Moscú en este asunto que son están dispuestos a facilitarle a Maduro el acceso a armamento que sencillamente se acumulará allá en arsenales y tal mientras no haya para donde mandarlo para alguna guerra y si Maduro le ofrece una pues no este que no sé con quién la va a hacer yo no creo que Colombia le convenga meterse en una guerra con Venezuela este y a nosotros tampoco pues eso es dantesco la peor hipótesis para todo lo que puede ocurrir en Venezuela mi amigo es que nos fabriquen una guerra fraticida con Colombia entonces a qué habla Maduro bueno habla duro en base a imaginarse una un proceso absolutamente demencial de confrontaciones armadas donde los yanquis están de un lado y él con el campo socialista es mentira eso no es ningún campo socialista hay intereses rusos que lejanos pueden estar representados sin interés conservar un cliente comprador de armas de chatarra militar pero no es verdad que Rusia esté jugándose ah que va a ser la respuesta a Ucrania bueno eso está en el en el orden de cosas ligados a la propaganda y a la y a las a las roncas que puede estar cualquier diplomacia yo no veo ninguna posibilidad real de que incluso interviniendo Rusia en Ucrania este masivamente vaya a tener interés Estados Unidos en hacer de Venezuela un segundo teatro mandando Rusia para acá o Putin no puede tener interés en mandar para Venezuela no sé qué en delegación militar naval o aérea para entonces entrar en conflicto con Estados Unidos en esta área y menos para Cuba que se arregló con un riesgo de guerra mundial en 1962 cuando la crisis de los misiles de manera que todas esas son cosas bueno especulaciones de todos estos analistas y periodistas y pensadores a sueldo de unas u otras potencias y nosotros sencillamente tenemos que ver realidades es muy cuesta arriba que nosotros seamos un peón ruso ya no somos peón de nadie porque es un país de sexo esa es la verdad los cubanos son los únicos chulos que quedan a los que hay que alimentar todos los días al partido comunista cubano los chinos pasan por ahí más bien se fueron porque todo el fondo chino se lo robaron los chavistas y como se llama y Irán si le importamos un poquito más pero porque porque servimos de plataforma ideológica para ver cómo vienen a echar vaina para América Latina y todo lo que sea contra los yanquis ellos lo apoyan a nivel mundial entonces también en ese aspecto Maduro puede hacer chantajitos con la política iraní de los ayatolas pero nada más bien ahora a tu pregunta fundamental sobre qué es lo que podemos nosotros imaginar en ese cuadro internacional de propuestas mira la verdad que son todas cosas para ir pensando y reflexionando a medida que pasen los meses y los años nosotros no tenemos capacidad en este momento de competir en el terreno de las redes o de los periódicos o de los programas de televisión porque efectivamente esa vaina es a punta de billete que se controla y por eso es que la MUT tiene todas esas capacidades de movimiento porque la MUT es un club de ladrones de alto cotarro que empieza por la propia élite caraqueña los bolichicos boliburgueses la banca venezolana y ligada a toda clase de estafadores del chavismo que hicieron platales como dineros de testaferros etcétera y los vemos entonces reuniendo millones y millones de dólares usted se acuerda de un tal Rivera que era un tipo del partido republicano al que le dieron 50 millones de dólares porque no sé qué fondos etcétera y él le mandó inmediatamente no sé cuántos millones a Leopoldito y vino la señora Tintora y se llevó 15 millones y él le dio dice él que le dio 15 o 20 millones por instrucciones no sé quién a Gorin es el mundo de esa finanza es el mundo de la venta de la deuda venezolana de los bonos 2020 es lo que llevó a Bolton fuera del gobierno de Trump porque andaba de testaferro ahí de la MUT para hacer no sé qué negocios es el señor Beracha que con su mujer negocia esos bonos de la deuda a medida que la supuesta legalidad de Guaidó le daba eligerancia a estas operaciones bueno ya andan metidos hasta las orejas se fueron para Colombia para el manómetro que era una empresa sana y digamos que marchaba porque los chavistas no le habían hecho un apéndice vulgar de sus estafas y bueno llegó la MUT y sí la hizo su empresa de las estafas y todos los chavistas se acuerdan del control y vuelven a tratar de vengarse y arrancarle y vienen las presiones sobre Colombia para que dirima lo que es un lío entre venezolanos que por ver quién roba más en monómetros monómeros y bueno qué puedo yo decirle de ese submundo de las finanzas de las finanzas grises de las finanzas delincuentes de eso es que dependemos para el futuro de Venezuela entonces estaríamos bien bien en vaina yo lo que creo amigo es que la verdad se va a imponer poco a poco y necesitaremos quizás un tiempo adicional los problemas que tú planteas Manuel son los de los de el tema de verdad cómo cómo hacemos para abrirnos pasos contra todos esos adinerados politiqueros de oficio que a su vez tienen padrinos de todas las de todas las estaturas para callapearnos a los a las pocas voces disidentes que quedamos yo sigo confiando en que en definitiva hay dilemas que se van a presentar donde ninguna de esta gente tiene respuesta los dilemas son de que el chalismo el chavismo habría llevado a tal nivel de destrozo al estado venezolano que se plantea la probabilidad de que venezuela deje de existir como nación a saber si no hay estado no hay nación esa es una verdad histórica elemental esta la fractura y el descalabro del estado la ausencia de control del territorio por parte del régimen de maduro que entonces nuestro peligro mayor no es la mut en este momento es que se mantenga maduro y si se mantiene maduro el ampa sigue creciendo las guerrillas colombianas siguen copando cada vez mayores cuotas del territorio nacional están fuerzas iraníes la fuerza el jizbulá la fuerza de las disidencias de la far imagínate todo este mismo cuadro a un año plazo con este tipo en la presidencia con el tal Petros en la presidencia colombiana la far va a ser su momento estelar va a tener el estado madurista y el estado colombiano asociado a su prepotencia de grupo armado donde bueno viven allí de violar niñas y de traficar drogas y robar a todo el mundo y poner a todo el mundo a pagar la impuesta estos piazos vagabundos y parásitos que son esas guerrillas colombianas amigos la situación sin olvidar por supuesto que le añaden una cosa que es digna de ser mencionada las benditas guerrillas indigenistas que era la que faltaba en Colombia y la han ido desarrollando fueron un factor fundamental en el lío este que acabó con 100 estaciones de metro en Bogotá los sistemas del transmilenio que acabaron la cantidad de negocios que quemó esta gente de la primera línea bueno esa primera línea tenía una cantidad de activistas del indigenismo militante bueno es decir todas estas fuerzas tenebrosas de la descomposición social de cuánto hay para eso y dame acá mi estado que me corresponde un pedazo bueno acabó con Venezuela y va a acabar con Colombia también con la particularidad de que en Colombia quizás no le sea tan sencillo porque hay un ejército que ha resistido hasta ahora solo que cada vez hablan como como más parecidos a a esas fuerzas en decadencia que ya no tienen fuelle que ya no tienen fuerza para defender un estado sino que más bien tratan de de llegar a compromiso o sea se me están pareciendo mucho ese ejército colombiano al ejército venezolano ya cercano al triunfo de Chávez o en los primeros momentos de Chávez daban la peleita y se retiraban y se retiraban y fueron dejándose tragar por ese fenómeno del estado chavista delincuente y por la diplomacia cubana la diplomacia militar que terminó tragándose el estado completo y haciendo al ejército venezolano esta ridícula manifestación de como se llama de seguidismo al aparato político delincuente del chavismo yo sí creo que todavía hay chance en Venezuela de eso no es que me han convencido pero me han hablado gente de la guardia nacional de que allí puede venir un cimbronazo una crisis militar sería la única esperanza que se pueda tener que el ejército estalle en pedazos y cada quien agarre su pedazo y en el mejor de los casos tenemos que pelear porque nos queda el pedazo mayor imagínense ustedes la etapa la tesis más optimista es que nosotros nos quedemos con un pedazo del país porque el otro pedazo va a estar en manos de las otras guerrillas y va a ver que quizás va a ser una guerra territorial no sé de esto no me provoca hablar sinceramente porque los pronósticos son siniestros amigo Manuel y yo creo que muy de acuerdo muy de acuerdo don Alberto que es siniestro pero son cosas que creo que debemos de abordar porque ese es el futuro que tenemos enfrente no hay otra cosa que podemos hacer o sea que la MUD llena de billete el gobierno saqueando el país a diestra y siniestra y el 90% de la población queriendo hacer algo pero totalmente inmovilizada le faltó un factor y unos yanquis acobardados y enmovidos bueno además de bueno eso es peor todavía pero esperemos que eso cambie en el en noviembre de este año vamos a ver qué va a pasar entonces bueno veamos a ver gracias don Alberto le agradezco mucho hasta pronto bueno muchísimas gracias les quiero recordar para actualizar la lista como va viene la señora Ruth luego viene Newswasher venía el señor Jean Paul pero no lo veo aquí en este momento luego viene Selwyn Pérez y venía también República de Adaluz pero no lo veo aquí como hablante vamos a darle la palabra a la señora Ruth buenas noches señor Franceschi doctor Franceschi mejor dicho y a todo el panel saludos doctor yo quiero hacerle una preguntita o no sé una cosita corta porque nosotros tomando en cuenta que está todo tan tan colapsado en Venezuela ya sabemos por supuesto de que en Venezuela no sale sino es complomo esa es la realidad todo lo que estábamos hablando lo que estaba escuchando ahorita que estaba hablando ¿por qué en Estados Unidos todo lo que están analizando el tema de Venezuela llámese Iván Carratú llámese Iván Simonovic usted mismo doctor que usted está haciendo su programa a manera de repúblico ¿por qué no se unen y comienzan a organizarse planificar algo con los militares que están afuera en el exilio al mismo Estados Unidos fuera sería muy oportuno de ir ya planificando algo no sé es mi pregunta y con Colina también de Bepex que siempre han estado allí sería muy oportuno de organizándonos porque ya nosotros los ciudadanos venezolanos de cierta manera estamos buscando organizarnos estamos haciendo algo organizando los venezolanos bien sea adentro bien sea afuera pero lo que no notamos y es lo que realmente nosotros no a mí como ciudadana venezolana me tiene muy de verdad mal es que no vemos organizándose en Estados Unidos no se ve organizando es más Marcelo Crobato tiene un punto por ahí muy importante usted también doctor ¿por qué no se unen como una parte de estrategia Iván Simonovic Iván Carratú Molina los militares que están afuera de verdad ya ir planificando este año porque Venezuela no sale sino así pero sería muy bueno que fuéramos los venezolanos en salir porque si vamos a esperar la parte internacional ahí duraremos como Cuba para toda la vida bueno muchas gracias era todo este foro tiene un problema que es que cada pregunta hay que hacer una respuesta entonces ¿qué puedo yo decirle? ¿por qué no se unen? porque no hay que unirse eso no es verdad yo tengo tanto en común con Simonovic como como no sé como no sé como con con un copellano con con los adecos las diferencias son reales señoras el señor Simonovic era funcionario de Guaidó él terminó peleando con Guaidó pero era la propuesta de ese gobierno títere de esa pandilla de de buscar la vida de la muta ¿qué puedo yo hacer en común con con Simonovic? hey yo lo puedo refletar era un preso político etcétera en las cárceles y bueno la muta no lo defendió nunca lo dejó podrido en esa cárcel pero él sale y es funcionario de Guaidó y a propósito ¿dónde está Guaidó? ¿cuál es la política de Guaidó que defendemos? ¿cuál de las ocho o diez posiciones que ha tenido? ahora esas cosas señoras no se logran diciendo uno que hay que unirse o deseando unirse no porque son intereses cada uno de los que usted nombró tiene intereses distintos tiene intereses hay por ejemplo los militares en el exilio para empezar por si son tres mil o cuatro mil en el exilio ¿ustedes saben lo que hubiera podido hacerse con cuatro mil militares alzados en Venezuela? pues se dejaron se dejaron rolear ¿cómo se llama? fragmentar y de de pedazo por pedazo se fueron al exilio y se acabaron como eso no es potencialmente nada porque perdieron su nexo con el resto de sus compañeros y con el territorio ellos eran parte de la fuerza que debería haber defendido la existencia de la república y los derrotaron los más arriesgados se pusieron en posiciones de combate y tal y los molieron a pan los torturaron los asesinaron etc y entonces queda el espectro la figura externa de lo que pudo haber sido y no fue ¿y qué podemos armar con ello? un ejército eso no es verdad señora yo no voy a mentirle aquí a ustedes este es cien veces más factible armar un ejército desde Venezuela que desde el exterior y mire que sería difícil armarlo allá usted me estaba planteando que sea la hipótesis una columna invasora o cosas por el estilo no no eso no es posible eso no es posible porque eso necesita dinerales y usted sabe para qué funcionan muchos de los bocones que andan hablando de esas guerras siempre que andan buscando real para mantenerse en el exilio entonces mire no es fácil la tarea eso es si usted va a toda la historia de todos los países donde hubo una dictadura de otra o de la misma naturaleza que el madurismo o del chavismo el comunismo usted va a ver que los emigrados están en guerra permanente todas las organizaciones porque no se ponen de acuerdo porque hay balances hay opiniones sobre la conducta de cada cual que ideal fuera que la mutu hubiera unida y que toda la migración nos disciplináramos a una pero usted sabe de qué dependemos nosotros de cuatro agentes o cinco agentes de maduro que quieren hacer real y enriquecerse cuál es la diferencia entre los que están en la inmigración y los que están allá qué tenemos nosotros en común con Caprilito o con el propio Leopoldito qué es lo que tenemos en común nada nada de nada son gente que vive de la política y vive para hacerse de una fortuna personal en la política salen ricos esta vaina yo no sé cómo lo logran debe ser ofertando sus servicios a poderosos que los necesitan para sus negociados y por fin consiguieron digamos la torpeza en la diplomacia americana de ayudarlos a ponerle la mano a esas propiedades de Venezuela en el exterior ahí sí rápidamente se transformaron pero en unos nidos de codicia de codicia tan desmedida que en un año acabó con todo lo que se había acumulado en años y años de gente que a lo mejor de muy buena fe quería usted no le suena particularmente curioso que la mayoría de esta gente quiere enchufarse en alguna vaina si no en una empresa entonces allá adentro una concejalía en una gobernación siempre buscando una cosa de la que deriva en una ventaja económica señora el país se pudrió ¿sabe? se pudrió nosotros hemos presenciado una decadencia venezolana y eso implica toda esa clase media que si se quedó allá es porque se queda quieta para seguir viviendo como quiera o como pueda en aquel nido de ratas que es la la clase política venezolana le tengo una mala noticia las élites en los países son las responsables de las pérdidas de los países toda esta suerte nuestra toda esta desgraciada suerte empezó por las trifulcas entre adecu y copellano para ver cuál sector de cada sector industrial bancario o de favorecidos del gobierno hacía más real en el country club en la lagonita en las grandes mansiones de la burguesía venezolana cuál banco era favorecido a cuáles ayudó Carlos Andrés a cuáles Lucinchi Lucinchi dio una frase que resumió todo los banqueros me han engañado siete mil millones de dólares se cogieron señora con el recadio cuántos se cogieron en Cadive usted cree que lo de Cadive fueron los cupitos esos de dos 500 mil dólares que agarró cada quien allí que se acercaba con las agallitas del limpio a querer ponerse unos dólares no chico estoy hablando de 700 mil millones de dólares que repartieron estos vagabundos chicos entre las élites venezolanas que incluye desde entonces la élite muy próspera del chavismo convertidos en magnates todos magnates un país que ha sido rifado así por su sector dominante usted cree que puede enderezarse lamentablemente eso pasa por trifulcas internas muy graves que vienen por despedazamientos del país no excluya señora una guerra civil no la excluya yo no puedo imaginarme para mi país sino horas de desgracia yo lamentablemente no puedo darle más optimismo que el que yo mismo tengo esas horas de desgracia los responsables de eso es Henry Ramos Ayub Capriles Leopoldo el Borges ese los adecos los copellanos y por supuesto presidiendo esa pandilla de bandidos los chavistas y maduristas una próxima división que usted debe estar atento es la que va a producirse en el chavismo chavistas contra maduristas y el episodio de Varina ya pinta eso maduro le empezó a molestar el chavismo porque él quiere como su propio lugar acuérdese de algo adicional que es interesante saberlo el socialismo se acabó ya no hay propiedad de estado o la que queda bueno quedó mal repartida la cosa y maduro la administra lo que queda de pedreza pero la industria estatal o los negocios de los que dependía el estado son una minoría en la en la Venezuela actual el gran negocio es la droga el gran negocio es la importación los bodegones los casinos y toda esa plaga es la que sostiene esa economía artificial dolarizada en esa Venezuela dolarizada ahí digamos impedimentos reales para que el chavismo se consolide como una república viable y respetada no es incompatible con la comunidad internacional para empezar es incompatible con Colombia porque entre otras cosas para poder mantenerse en el poder resolvió entregarle medio país a las guerrillas de la FARC de la EN etc y eso va a traer conflictos es casi inevitable que haya un conflicto con Colombia en definitiva detrás de su extraordinaria buena fe y de su aspiración que podamos compartir de unirnos todos no mi amiga lo que hay es expresión visible de la división nacional expresión visible de distintos tipos de intereses agenciado por distintos tipos de vagabundos con excepciones por supuesto porque hay gente honorable en las que usted nombró pero hay sobre todo una voluntad de ponerle la mano a algo para vivir de ese algo a expensa del futuro del país mire hay una cosa que yo quería plantearle con tiempo esto no puede durar eternamente porque cada quien habrá hecho compromiso y entonces por supuesto por supuesto es más doctor aquí yo creo que justamente cerramos en los que ya tenemos anotado porque viene recuerdo la actualización viene New Washer el señor Selvin Pérez República de Adaluz Eduardo Díaz y cerramos con JFF 1966 bueno New Washer tienes la palabra New Washer ¿nos escuchas? creo que New Washer lo espanté New Washer según lo que escribí aquí New Washer se llama William Isiles ¿nos escuchas? y ha tenido levantada la mano lo reitera cada rato bueno vamos a ver si después señor Selvin tiene la palabra hola buenas noches a todos no sé si me escuchan ¿me pueden oír? sí perfecto yo 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 creo que quedé con los mismos ánimos que que el señor New Washer es que se llamó porque luego de oír lo que el doctor Franceschi estuvo hablando hace un momento yo bueno casi siempre lo oigo cuando en su programa con el internacionalista con Daniel Lara y de verdad que siempre lo he admirado bastante porque es una persona que habla muy claro y que tiene pleno conocimiento de causa pero bueno yo hace un momento estuve en una plataforma había unos pocos chicos sus voces eran muy muy jóvenes así que supongo yo que por las cosas que decían eran bastante jóvenes como de mi edad no lo sé algunos 30 años ellos todos ellos hacían alusión a el espacio a este espacio que maneja la señorita Joana ellos decían que se querían conectar pero que quienes participan allí preguntó uno de ellos y el otro respondía que estaba el doctor Franceschi entonces él emocionado decía que bueno vamos a conectarnos todos para allá como nos encontraban el link y todo aquello hago este pequeño introductorio para que me puedan entender algunas cosas las que voy a decir después yo yo coincido con ellos en algunas de las cosas que dijeron yo considero en todo lo que estuvieron hablando en un inicio no me conecté desde un principio pero sí alcancé a oír cuando hablaban de geopolítica y es que considero que eso como que debería ser tomado en cuenta a la hora de que haya un verdadero gobierno algún un gobierno tradicional en Venezuela que toma el poder pero yo considero que ahora lo lo perentorio no es tanto la geopolítica sino y yo entiendo que esto influye muchísimo incluye muchísimo en cómo rescatar el poder que es lo que es el objetivo principal que obviamente tenemos todos y que es lo que todos queremos incluyendo la dama que habló anteriormente pero yo creo que yo coincido con ellos yo creo que este tipo de espacio obviamente no lo estoy criticando como les digo es bastante plausible la labor que se hace acá de concientización pero yo creo que deberíamos salir un poco de lo que es la identificación del problema porque yo creo que ya suficiente diagnóstico hemos hecho y yo considero que esto se puede ir haciendo siempre simultáneamente en la medida en que vamos buscando soluciones al problema obviamente siempre hay que tener todo el real problema presente para poder buscar soluciones y ir resolviendo en la medida de lo posible y a la marcha de que van sucediendo los acontecimientos pero bueno yo en otro orden de ideas también lo que quisiera decir es que preguntarle al doctor Franceschi y dejo esta pregunta en el aire y continúo con otras cosas porque de verdad que son muchas las inquietudes que tengo en este momento doctor Franceschi quisiera saber si usted cree usted considera que el venezolano merece la libertad que Venezuela bueno Venezuela que es nuestro territorio debe merecerla yo creo que los que no lo merecemos somos nosotros los venezolanos y lo pregunto porque aún hay tanta gente engañada hacia lado y lado y con esto me refiero a que hay tanta gente engañada por parte que siguen siendo chavistas pocos pero siguen y yo creo que a estas alturas y en el grado de en el detrimento total en el que se encuentra nuestra nuestro nuestro país que ya no es república ya no es estado como usted bien lo decía yo considero que ya esas posturas en este momento son como ni siquiera anacrónicas son son deplorables y y entiendo que hay mucha gente que no que no tiene recursos y que ha sido engañada y todo lo demás pero a estas alturas de verdad que eso es yo no sé habla muy mal de nosotros como país realmente y por otra parte hay gente que es muy inteligente pero todavía sigue engañada y sigue creyendo en la ilusión en la falsedad interina esta que en algún momento cifró las esperanzas contuvo todas las esperanzas de todos nosotros tanto dentro como fuera del país y bueno lo que quisiera decir es que yo considero como lo dije anteriormente que es el momento de tomar acciones yo considero también que este tipo de plataformas deberíamos promoverlas todos los que estamos acá no nada más en este espacio cada uno debería hacerse eco de todo esto y no solo promover este sino otros donde todos tengamos más o menos una misma línea yo entiendo absolutamente que las posiciones de la gente son muy diversas que hay muchas ambivalencias diferencia de opiniones siempre nunca nos vamos a poner totalmente de acuerdo pero si podríamos ir en consonancia hacia un mismo objetivo o hacia la prosecución de esos objetivos yo creo que esas acciones como decía la señora anteriormente yo creo que el doctor Franceschi ahora si dijo todo lo que dijo hace un momento ahora va a tomar un mazo virtual y me va a dar con él por lo que yo voy a decir pero es que no me lo puedo callar es lo que siento yo considero que ya es momento de promover una real dirigencia opositora y ni siquiera opositora una dirigencia una resistencia como tal un grupo de resistencia un grupo de resistencia que asuma el poder de manera simbólica que logre un reconocimiento internacional y que bueno obviamente que trabaje ante una posible vuelta del presidente Trump al poder y yo entiendo que nosotros no podemos estar contando únicamente con Estados Unidos como tal selvin selvin vamos resumiendo para que le demos tiempo a franchezki de poder hablar y de poder contestarte todas tus preguntas selvin termina termina de decir tu participación lo que te estaba diciendo el doctor álvaro era que por favor resumiera porque todavía faltan tres personas más por favor ay se le cayó bueno doctor doctor Alberto que puedo decirle a hacer estoy de acuerdo con él hay que hacer una dirección y hay que impulsar y hay que tomar el poder dicho así porque no vamos a compartirlo claro que podemos compartirlo el problema es como me escucha sí señor perfecto cómo y con quiénes le agregaría yo así es exacto mejor todavía la respuesta sí bueno vamos a darle la palabra a repúblico de Adaluz por favor y le pedimos a los tres que falta que seamos lo más concreto posible de Adaluz nos escucha sí y ustedes perfecto y claro tienes la palabra ok bueno un saludo al doctor Franceschi encantado de conocerle por esta vía a Johanna y a la otra persona que no tengo el nombre organizador de esta de estos spaces el doctor Álvaro el doctor Álvaro gracias bueno mire doctor Franceschi este porque nosotros no pensamos más bien en un gran movimiento pacífico en el país que empiece a divulgar o continúe porque por lo menos en mi caso particular yo he estado todo el tiempo divulgando todas estas ideas que vieron origen a este movimiento yo pienso que en vez de estar pensando en intervenciones militares y todo lo que eso conlleva un baño de sangre en el país tal vez lo que nosotros necesitamos realmente un movimiento pacífico intelectual que basaban los principios morales de la libertad la verdad la lealtad sobre todo eso tendría yo pienso que eso tendría como más peso al nivel del ciudadano común y este lo digo por ejemplo que me ha pasado yo cuando tengo la oportunidad en una cola para alguna cosa o similar he divulgado todas estas ideas que originaron este movimiento por supuesto gracias a don Antonio Travijano y el lenguaje el lenguaje corporal de estas personas cambia de manera radical y es muy grato ver la expresión en su cara cuando se dan cuenta de que las cosas que no está diciendo encajan no cuadran entonces ¿por qué nosotros no divulgamos todas estas ideas que en mi caso particular como ya dije lo he estado haciendo pero ya como con un fin específico de establecer como se hizo en España el movimiento de ciudadanos por una república constitucional que incluso ya tiene una junta democrática ya establecida si nosotros nos movemos en Venezuela en ese sentido y pienso que el apoyo va a ser poco a poco masivo porque no nos van a ver como políticos tradicionales sino como tal vez los futuros fundadores de una verdadera república entonces no sé qué opinan ustedes y sobre todo ustedes gracias yo pienso que que ojalá las cosas fueran como usted las plantea cuál sería nuestra nuestro gozo y gratitud para ideas como la que usted propone que pudiéramos llegar a eso pero la vida es otra cosa mi amigo la realidad la dura realidad son grupos de presión fuerzas armadas y policial bandas criminales organizadas ladrones de cuello y corbata clanes y grupos políticos conspirando día y noche para ver cómo se quedan con el poder es la trifulca de la sociedad primitiva tal como la conocemos una buena nueva una evangelización sobre estas ideas bueno es un es un ideal realmente hermoso pero es una utopía completa lo que usted plantea y se lo digo con propiedad porque por ejemplo el doctor Trevijano planteaba en España que la gente vaya y rompa la boleta y no participe en las elecciones eso lo planteaba hace 20 o 30 años cuántos años más faltan la gente rompiendo la boleta y no participando en el régimen yo preferí la vía de Vox que participa en las elecciones como una prédica que busca dinamitar ese régimen de la autonomía y de y del ventajismo obsceno por parte de la partidocracia y no le ha ido mal ya lleva un 15 20% de los de los españoles detrás de su bandera y eventualmente ahora imbéciles los de Vox si creen si creen que pueden rematar el desmantelamiento de la de la estado de partido con la sola prédica españa va a una guerra civil 10 15 20 años va a una guerra civil y los de Vox tendrán que afrontar si dirigen o no un bando de la guerra civil para poder reconstruir españa sobre su ceniza mire usted aún las mejores ideas tienen episodios en su porvenir que tienen que ajustar para poder interpretar realmente el destino de la gente bien otra pregunta gracias gracias doctor Newswasher no sé si ya me escuchas porque tú estabas antes en la lista sí le escucho ustedes también me escuchan perfecto y claro así que tienen la palabra vamos por favor a ser concretos porque nos quedan dos más vale perfecto este bueno saludo primero a los grupos del movimiento ciudadano 21 de noviembre tales como Luis García Luis Velasquez Juan Núñez Juana Patrucha República Ricardo JFF bueno saludos a todos ellos y a todos los presentes en la sala este bueno este doctor estamos de acuerdo con que este un partido verdad no se sostiene con las migajas que puedan dar los borregos participantes los los que están allí este que cohabitan en tales partidos como tal ¿no? este sería bueno recalcar porque este creo que lo dijo que era un partido en el año 68 digo que con la migajas que dan los participantes que dan este este los los cohabitadores de ese mismo partido no sostentan un partido como tal y en ese y en ese periodo que hay en esa dicotomía que hay allí no se sostenta un partido entonces ellos tienen que acudir a favores externos tales como lo de un gobierno lo de un este un banco un empresario es que cosa para que el partido pueda sustentar y este realificarse todo el dinero entrante para distribuirlo en en todos ellos y bueno eso es lo que ha estado sucediendo hasta ahora este usted se pone a ver cada diputado si quiere le da la gana y crea un partido pero hay que saber de dónde es que proviene el dinero para que ellos crean ese partido pero bueno ya eso es otro tema y es que yo voy a lo concreto este me gustaría saber si tiene algún conocimiento después que se le pase el vencimiento de los tres meses que le dieron al burro al narco criminal del maduro con su cúpula este la corte penal internacional que va a suceder después de esos tres meses que presenten pruebas y cuál es el otro paso a seguir que la corte penal internacional pueda este tomar otra acción después de este de este ultimato que le dieron saludos eso no va para ningún lado mi amigo esa corte penal internacional es parte del decorado de las naciones unidas y es parte de todas esas pequeñas tramoyas que son grupos de presión que intervienen en la en la política interna de las naciones los chavistas tienen 22 años con toda clase de crímenes se le han hecho 100 denuncias sustentadas todas y ahora es que entonces hay tres meses para ver que resuelve una carta que le mandan y otra carta que le responden eso es otra estafa mi amigo no creen esas vainas eso no va para ningún lado gracias doctor tiene la palabra Eduardo Díaz como les he dicho traten de ser lo más conciso posible porque estamos finalizando el espacio gracias buenas noches Alberto te quería hacer una pregunta porque eres muy erudito y pareces tener un te conoces muy bien la temática y hiciste una mención acerca de Lucinchi y quería remontarme a decisión 83 cuando lo eligieron y le metieron una paliza a los copellanos y creo que por eso es que soy adecu arrepentido por todo lo que ha sucedido y nosotros ya tenemos una larga trayectoria con la situación en Venezuela en realidad en vez de 22 años no crees que era más ya el génesis del chavismo había comenzado cuando Carlos Andrés Pérez y Caldera andaban de amores con el castrismo y los rusos y comenzó todo el peo con los recursos que estamos hablando y la situación que está sucediendo hoy día con con Ucrania y Rusia y ahora la presión que hay sobre Rusia para que produzca resultados me regresó a lo que tú dijiste y me regresó a lo que preguntó la señora de la unión porque no sé si fue que malentendiste lo que la señora preguntó porque es una especie de unión la temática que estamos cubriendo nosotros ahorita y lo que tú nos explicas pues que mucha gente no está al tanto de la historia de Venezuela y nos remontamos también a esos movimientos que eran republicanos en aquel momento en el 83 no me acuerdo de los candidatos pero creo que Riverol era uno Vinicio Romero si no me equivoco en los 80 no era ese en realidad el comienzo del fin y el génesis del chavismo y en realidad crees que no podemos de alguna manera asociarnos al resto de Venezuela para producir para poder en realidad generar ese ideal republicano y tal vez lograr la independencia y tener una república verdadera como dijo el señor Selwyn fue o el señor el otro señor gracias mi amigo la república ha vivido distintas etapas nunca fuimos una república verdadera en el verdadero sentido del término en que lo planteaba Trevijano el propio Francisco de Miranda antes que todos nosotros planteó la división de poderes y el poder ciudadano como centro de toda la del que más el poder real en una república en una república división de poderes nunca hubo en Venezuela eso era una ficción una ficción completa total este y entonces que podemos hacer hacer un resumen de de todas las oportunidades perdidas y de como fue degenerando todo hasta llegar al chavismo por supuesto que el autoritarismo socialista este caótico y fidelista castrista eso viene de antes viene de la fatídica ahora yo voy a decir una cosa que quizás escandaliza el voto analfabeto mis amigos que es un gran progreso para las sociedades está al propio tiempo su tumba porque suponen un voto de personas que no tienen digamos un discernimiento algo oculto de lo que significa su país su estado sus instituciones y votan entonces con el estómago la mayoría y votan por el que les dé algo que cosa más normal que derecho más elemental que tenemos que defender por supuesto que la gente vote de acuerdo a sus intereses